Bueno, Valentina Galmosi para Impacto Deportivo de la Villa Deportiva. Contame un poquito cuáles son las sensaciones, diputadas 7-8 fechas en el Super 6 y una permanencia. Bueno, dentro de todo fue positivo lo que viene de la parte de este torneo, porque se lograron casi todos los triunfos. Bueno, perdimos con Villa María en el partido pasado, que es el que nos seguía atrás. Así que hoy se van a definir, digamos, la punta de la permanencia. ¿Con el sabor amargo de poder haber clasificado a mitad de año a zona de campeonato y luchar por un ascenso o no? Sí, sí, obviamente que eso siempre resuena y siempre queda como objetivo pendiente al próximo año poder clasificar a la zona de promoción, que es lo que nos interesa. ¿Y ahora cuál es la mentalidad ya para cerrar el año en las últimas fechas en la B1? Ganar y bueno, también ahora dependemos de los otros resultados para quedar en la punta, pero es seguir ganando y preparándose para el año que viene. ¿Es el principal objetivo de acá a mediano corto plazo el ascenso? ¿Crees que cuando suban las formativas algunas chicas a primera se va a dar que hablar en la Federación Cordobesa? Sí, yo creo que el semillero del club se está formando muy bien ya hace un par de años y hay bastantes figuras con aspiraciones, así que obviamente se espera a que lleguen a primera y poder formar un equipo más consolidado. Valentina, muchas gracias. No, no, chao.